Otro blog temático exitoso está dedicado al diseño de vestuario. Allí convergen tanto personas que están interesadas en la moda urbana como también quienes confeccionan ropa y quieren darse a conocer. Este es el caso de VisteLaCalle.com En menos de un año, este blog ya alcanza las 80.000 visitas cada 30 días. Para su fundadora, el objetivo es que sea un lugar de referencia sobre cómo vestirse para personas de 15 a 40 años. VisteLaCalle viene a dar un espacio para mostrar las tendencias que están surgiendo en Chile. Algo que pueda rescatar los gustos de las personas. Personas que muestran cómo se visten se mezclan con quienes han convertido este blog en una tienda virtual donde exponen la ropa que fabrican. Su único auspicio es una marca de ropa deportiva que muestra sus productos con otras marcas, tal como se ocupan en realidad. Algo que Arevalo cree será su plataforma de negocio futuro. La mayoría de los jóvenes diseñadores con los que estamos trabajando están estudiando aún. Entonces, para ellos es súper benéfico tener este espacio donde puedan ser conocidos y donde la gente los pueda contactar para que les hagan ropa. Según el sitio blogwikio.com los cinco sitios más populares del mundo son estadounidenses. Lidera el listado TechCrunch y sus predicciones en tecnología seguido por el de temas sociales Matchable. Engage y Gizmodo también son tecnológicos lo que muestra la predilección de los blogueros por este tema. Nicolás Paut, CNN Chile y Gizmodo también son tecnológicos y otras personas que muestra la predilección de los blogueros por este tema. De nuevo, estén en el de temas municipales y agentes en internet. Así que sucedió.